Mantener una próstata sana no solo depende de la genética o de la edad, también depende de lo que comas. En este video te mostraremos 5 tipos de alimentos que debes evitar para tener una próstata más saludable según diferentes estudios. Alimentos procesados. Es un hecho que los alimentos procesados aumentan el riesgo de muchos tipos de cáncer. Uno de ellos es el cáncer de próstata. Con base en información recopilada en Montreal, Canadá, de 2005 a 2012, el estudio Proteus evaluó la incidencia del cáncer de próstata y otros tipos de cáncer y el consumo de alimentos procesados, principalmente carnes rojas procesadas. En resumen, cuantos más alimentos procesados consumía la gente, más probabilidades tenía de sufrir cáncer de próstata. Los alimentos procesados incluyen comida rápida, comida preparada, alimentos enlatados, cenas listas para microondas, bebidas comerciales, jamón, rollos de salchicha, pasteles y galletas, cereales para el desayuno y mucho más. Carne roja. La carne procesada y sin procesar ha generado preocupación a medida que la incidencia del cáncer está aumentando en todo el mundo. El alto consumo de carne roja se considera un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Muchos estudios hablan de cancerígenos en la carne roja que se activan o se generan según el método de cocción. La carne roja cocinada a altas temperaturas hasta que esté bien cocida y frita en sartén causa el mayor riesgo de cáncer de próstata. Los estudios muestran que probablemente se deba a las aminas heterocíclicas presentes en la carne roja bajo estos métodos de cocción. A diferencia de este tipo de carne, el pollo no parece tener el mismo efecto y el pescado tiene un efecto protector porque es rico en ácidos grasos omega-3. Alcohol. El consumo de grandes cantidades de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Un estudio de prevención del cáncer de próstata en el que participan más de 10.000 hombres descubrió que los bebedores empedernidos de alcohol tenían mayor probabilidad de ser diagnosticados con cáncer de próstata que los bebedores moderados. Los grandes bebedores se definen como aquellos que consumen más de tres bebidas al día o más de 20 bebidas a la semana. Para los hombres, la recomendación de bebidas por día es de no más de dos. Productos lácteos. Algunos estudios han demostrado que comer o beber muchos productos lácteos como leche o queso puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. De hecho, la ingestión de productos lácteos ricos en calcio se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Es el exceso de calcio y la deficiencia de vitamina D, lo que aumentaría el riesgo. Aún se necesita más investigación para averiguar si comer menos calcio o menos productos lácteos podría ayudar a prevenir el cáncer de próstata. Pero necesitas calcio, cerca de 800 miligramos al día para mantener tus huesos sanos. Puedes obtener 800 miligramos de calcio tomando un vaso de leche de 200 mililitros, 30 gramos de queso y un yogur pequeño. Por ahora, generalmente se recomienda evitar consumir más calcio que la dosis diaria habitual. Refrescos y bebidas azucaradas. El alto consumo de azúcar está asociado con todos los tipos de cáncer, incluido el de próstata. Las gaseosas y las bebidas azucaradas en particular pueden llevar fácilmente tu consumo de azúcar a niveles poco saludables. La porción pequeña promedio de refresco tiene entre 7 y 11 cucharaditas de azúcar. La American Heart Association recomienda que los hombres no consuman más de 9 cucharaditas de azúcar por día. Un estudio realizado en Suecia encontró que una mayor ingesta dietética de carbohidratos refinados, como pasteles, galletas y refrescos azucarados, se correlacionó con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Otro estudio de más de 22 mil hombres de investigadores de la Universidad de California concluyó que limitar la ingesta de azúcares de las bebidas puede ser importante en la prevención del cáncer de próstata. Para concluir, no puedes controlar todos los factores de riesgo de cáncer de próstata, pero seguir una dieta saludable es una forma de proteger tu próstata y tu salud en general. Limitar el consumo de bebidas azucaradas, productos lácteos, alcohol, carnes rojas y alimentos procesados puede reducir la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Si te gustó este video, déjanos un me gusta, comparte en los comentarios tu opinión acerca de este tema y no olvides enviarle este video a todos tus amigos. ¡Gracias!